Música Incrementa la cifra de visitantes a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, mientras que en 2015 se alcanzaron los 787 mil visitantes. En esta edición el número llegó a 813 mil, mismos que generaron una derrama económica de 350 millones de pesos para la zona metropolitana y 110 millones en ingresos para la fin. Para cuando la Feria cierre sus puertas esta noche, habremos recibido un poco más de 813 mil asistentes que visitaron a los cerca de 2,042 casas editoriales procedentes de 47 países que se dieron cita este año. Música Música Música